Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjenla que sea feliz con el que quiera Déjenla que se le olvide mi querer Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Inocente Que estoy sufriendo Desde la fecha de nuestra separación No se entere Que nunca vuelva Y no regrese Si lo hace por compasión Déjenla que sea feliz con el que quiera Déjenla que se le olvide mi querer Ay, 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 ay Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Muchas gracias Jorge Bonito Un saludo a todas las musicadas Jesús Sánchez Ánimo, buenas, gracias Con permiso, gracias Jorge Martínez